...del cruce de Inaga, municipio de Aguímez, donde este canal de televisión le va a ofrecer el entierro de la sardina del carnaval del cruce de... El carnaval multicultural de Aguímez, que el pasado fin de semana se despidió del casco histórico con un intenso programa de actividades, se traslada al cruce de Inaga teniendo a la plaza Primero de Mayo como epicentro de las fiestas. Mañana sábado, a las nueve de la noche del Parque Che Guevara, partirá el tradicional entierro de la sardina, cuya comitiva, formada por murgas, comparsas, batucadas, carrosas, grupos del carnaval y cientos de desconsoladas viudas, recorrerán las principales calles de este núcleo poblacional hasta llegar a la Avenida Dancite, donde se procederá a la quema de la difunta, para finalizar la velada con una verbena popular amenizada por el solista Geray Socorro y la música de DJ Promaster. El domingo 8 de marzo, de 11 y media de la mañana a 12 y media de la tarde, se celebrará un baile infantil, y a las nueve de la noche, la gala de variedades de la Compar Saraguimé, que ofrecerá el magnífico espectáculo que ya ha paseado por diferentes municipios de la isla, además de contar con las actuaciones de distintos artistas invitados.